Saludos nuevamente a Venezuela, esta vez desde San Carlos, tierra cogedeña, tierra llanera. Vamos a abordar esta aeronave tipo Cougar de nuestra aviación militar bolivariana rumbo al fuerte Los Caribes, al centro de adiestramiento de combate del ejército José Laurencio Silva. Muy cerca del PAO, donde tradicionalmente nos hemos formado todas estas generaciones en el terreno, la mejor aula del soldado. Quiero que nos acompañe, venezolano, venezolana, a ver cómo se adiestra, cómo se prepara para la defensa de la patria la juventud militar bolivariana. Allá nos vemos en el centro de adiestramiento José Laurencio Silva. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos en el centro de adiestramiento José Laurencio Silva. Centro de adiestramiento que le sirve al ejército y le sirve a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y aquí históricamente se han adiestrado los cadetes de nuestra ahora Universidad Militar Bolivariana. Es muy grato estar aquí con tantos recuerdos. José Laurencio Silva, hay que recordarlo también, un poquito de historia siempre. Él luchó en las queseras del medio, en Boyacá, en Carabogo, en Pichinche, en Junín, en Ayacucho. Acompañó al libertador en la campaña admirable también. Más de 60 heridas tenía ese hombre en su cuerpo. Soldado admirable, José Laurencio Silva, hay que recordarlo. Que ofreció su camisa, pues, al libertador Simón Bolivar ya en su lecho de muerte. Para que vistiera, pues, con mejor presentación. Vamos a iniciar este programa especial en honor a nuestra Universidad Militar Bolivariana, en honor a nuestra juventud militar bolivariana, en honor al pueblo de Venezuela. Y para eso, tengo algunos invitados especiales. Aquí está el viceministro de Educación, el mayor general Tito Urbano Melián, hombre de fuerzas especiales, viceministro de Educación para la Defensa. Bienvenido, mi gran especialidad. Muchas gracias. Y por supuesto está el rector de nuestra Universidad Militar, el general de brigada Félix Usorio Guzmán, rector de nuestra Universidad Militar. Bienvenido, mi gran especialidad. Y bueno, aquí nos conseguimos con gran sorpresa, compañero comandante general del ejército. Como siempre, siguiéndole los pasos. Mayor. Estaba por acá y vine, bueno, a visitar a los cadetes y acompañarlos. Bueno, bienvenido. Mayor general comandante de la región estratégica de defensa integral Los Llanos. Pedro Yuliak, piloto de Sukhoi, avión Sukhoi 30MK2. Tremendo soldado. Compañero Castro Pacheco, comandante de la zona operativa de defensa integral Cogedes. Bienvenido. Y aquí están todos los compañeros, comandantes y directores de las academias militares, de nuestra Universidad Militar Bolivariana, del ejército, de nuestra Armada Bolivariana, de nuestra Aviación Militar Bolivariana, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de la Academia Técnica Militar Bolivariana, de nuestra Academia Militar de Medicina. Aquí está. ¿Es la primera vez que vienen? Primera vez que vienen. Primera vez que se incorporan a estas maniobras los cadetes de la Academia Militar de Medicina. Director del Centro de Adiestramiento. ¿Cómo está el Centro de Adiestramiento? Excelente. Aquí contamos con centros, con simuladores, ¿correcto? Simuladores T-72 y BTR-80. Este centro de adiestramiento lo potenció el comandante Hugo Chávez, en el marco de las transformaciones que hemos hecho en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Antes era muy sencillo, muy simple. Solamente teníamos que traer todos los medios, pero ya contamos con medios propios aquí y con simuladores también, de medios blindados, de vehículos blindados. Y aquí está la infaltable milicia bolivariana. Felicitaciones. Felicidades, pues. Muchas gracias. Vamos a dar inicio, pues, a este programa especial. Bueno, vamos ahora a entrar a la sala situacional de control del período de campo. Cumpliendo, pues, con los lineamientos del comandante en jefe, nuestro presidente Nicolás Mauro Moro, desde el momento que tenemos unos lineamientos, que es el plan de la patria, estamos de una u otra manera direccionados, pues, con la ley de educación militar, por la ley orgánica, en este caso, de educación a nivel nacional. Nosotros nos relacionamos directamente a nivel estratégico operacional con la Universidad Militar Bolivariana. La Universidad Militar Bolivariana, por supuesto, tiene unos lineamientos por parte del vicerrectorado de la universidad. Y recibe lineamientos, en este caso, del despacho del viceministerio de educación, por parte de las políticas de educación que usted dicta en este caso. Una vez que tenemos nosotros todos esos lineamientos, se le dan las direcciones a nivel educativo militar para que cada una de las academias militares proceda de acuerdo a toda la teoría y de acuerdo a la nueva filosofía, que es la teoría en aula y la práctica en el terreno para que nuestros hombres y mujeres puedan, de una u otra manera, ejecutar correctamente lo aprendido en el aula. Así que estamos acá, pues, en esta aula de instrucción. Esta aula de instrucción nos va a hablar, por supuesto, el rector de la Universidad Militar Bolivariana para darnos la explicación técnica, la explicación a nivel operacional de cada una de las academias de manera integral. Hoy estamos acá con todas las academias, con cada uno de sus directores de las academias, integrados. De esta manera que estamos integrados, nosotros podemos conocernos de mejor manera para poder defender la patria de acuerdo a los lineamientos que tenemos en la Carta Magna, que es la defensa de la nación, el orden interno como tal para el control de toda nuestra nación y, sobre todo, por supuesto, el desarrollo integral de la nación. Sobre todo el tema de la visión conjunta, ¿no?, integracionista. Porque antes venía aquí nada más era la Academia del Ejército. Correcto. La Academia del Ejército, ahora estamos viendo todas las academias con mucho placer, me da mucha alegría, mucha satisfacción, me da ver a todas las academias aquí integrando. Esto nos permite ser más amigos, más compañeros, ser más solidarios y cuando sea necesario el empleo conjunto de la Fuerza Armada, bueno, nos conoceremos mejor todos, los unos a los otros. Así que, Félix, rector de la universidad, nuevamente contigo, hermano, para mí es un placer. Muchísimas gracias. Y, bueno, quiero que nos comentes, pues, un poco sobre la planificación y el desarrollo, porque ya llevamos una semana, ¿no? Llevamos una semana aquí, mi general, reafirmando eso que usted nos dice de la acción conjunta. Bueno, estos campamentos tienen la particularidad de que no hay un campamento del Ejército como tal, puros cadetes del Ejército, sino que hay cadetes... Como solía ser. Como solía ser. Ahí hay cadetes de todas las academias. Más o menos el 40% de composición de ese campamento son cadetes del Ejército y el 60% es del resto de las academias. Inclusive, me dicen, me informan que ya está la Academia de Medicina aquí. Sí, sí, la Academia de Medicina está... Qué gratificante eso para nosotros. Está aquí su primero y segundo año, porque ya tercero, cuarto y quinto año no pudieran venir, porque ya están en clínicas, todo su periodo de clínicas, y vendrían en sexto año ya para graduarse y ya estarían trabajando directamente con nuestros médicos de la Dirección General de Salud. Correcto. Entonces, bueno, mi general en jefe quisiera comenzar con esto. Es muy importante, las medidas de seguridad. Estas son las medidas de seguridad de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Esto es un legado de mi mayor general Rodríguez Cabello. Bueno, mi general en jefe quería comenzar por aquí, luego me voy acá a la línea del tiempo. La Universidad Militar planificó su periodo de campo y maniobra de campaña en cinco fases. La primera fase fue la desconcentración de mi movilización al centro de distramiento y conformación de campamento. Bueno, pudimos observar desde arriba la gran organización, te felicito ya de antemano, la gran organización, la excelente disposición de los medios, de los vehículos, de las carpas, de la logística, de los ranchos, de las áreas de vivac, desde el aire. Y bueno, impresionante, ¿no? La cantidad de medios que se han movido a este centro de distramiento para la preparación de los cadetes. Y lo hacemos ahora porque, bueno, tenemos los medios. Hugo Chávez nos dejó los medios. El presidente Nicolás Maduro se ha encargado de mantener a la Fuerza Armada, mantener el apresto operacional y de mejorar e incrementar incluso su apresto operacional. Así pues que no es cualquier cosa, compañeros, porque nosotros recordamos a veces las precarias situaciones en que veníamos nosotros a nuestras maniobras. Lo que yo he visto desde el aire es otra cosa. Es otro tiempo y es la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Así es, mi hermana jefe. Bueno, luego viene la segunda fase. Estamos ahorita precisamente en esa ejecución, que es la apuesta en completo a presto operacional. Es el pasaje de cancha de detenimiento militar. Está enmarcada en el periodo de crisis, dentro del cuadro de priorización de la guerra. Luego pasaríamos a la tercera fase, que es la batalla defensiva de Sodi contra el desgaste sistemático. Esa consiste en un patrullaje al Cerro Tiramuto, una misión de reconocimiento. Ahí van a tener varias situaciones. Un tiro de MTRR, una participación, bueno, el binomio perfecto, infantería-tanque, más la participación de artillería. De armas combinadas. De armas combinadas, exactamente. Y luego, bueno, tendríamos la misa, la crítica final y la quinta fase, que es nuestro repliegue. En esa quinta fase tenemos que poner muy en práctica todas estas medidas de seguridad que tú has puesto de primero. Siempre pendiente de las medidas de seguridad. Y así vemos el hincapié, porque no hay maniobra, no hay quien enseña a tanta gente en un periodo tan corto como lo hace la Universidad Militar. Nosotros tenemos aquí más de 4.000 cadetes que pasan por estas canchas. Y tenemos esos instructores que están ahí, todo el periodo de canchas, dándole la misma instrucción mañana y tarde a 4.000 cadetes. Entonces, bueno, era la observación de que tenemos que estar atentos de los instructores, de los auxiliares, de atenderlos. Porque, bueno, el sol, la inclemencia, el clima. Aquí hemos llegado a una sensación térmica de 49 grados hace dos días. Se requiere mucha hidratación, ¿no? Mucha hidratación, exactamente. Que fuerza de hidratación. Bajo la modalidad de MTRR, vamos de lo individual a lo colectivo. Y era el 31% colectivo. Para este año, hemos cambiado. Tenemos de individual el 21% y 79% son canchas en colectivo. Teniendo en cuenta la amenaza existente. Y los nuevos conceptos que estamos manejando a propósito de nuestra nueva doctrina. Así es. Nuestra nueva filosofía, nuestra nueva forma de ver la defensa militar. Y que tiene que todo partir desde la educación, desde la Universidad Militar Bolivariana. Así es, General Ejecutor. Ahora se incorpora el Mayor General Richard López Vargas, Comandante General de la Guardia Nacional. Bienvenido, compañero. Gracias, General Ejecutor. Vamos, pues, vamos a aplicar aquí... Bueno, General Ejecutor, aquí podemos verlo impreso, plano, y lo podemos ver también en relieve. Habíamos hablado de los cuatro puntos de concentración, los podemos ver acá también. Es el tiramuto, ¿no? Es el tiramuto. No es un simple pasaje del Cerro Tiramuto. Ellos van a ver ocho situaciones durante ese pasaje. Ahí, como sabemos, las situaciones del terreno, que son bastante adversas. Hemos tomado las previsiones de tener cuatro puestos de socorro y áreas de hidratación a lo largo del recorrido. Cada pelotón lleva, eso es importante, el aporte que está haciendo la Academia de Medicina, lleva a un especialista en el área de sanidad con su botiquín de primeros auxilios para atender cualquier situación. Nosotros en este pasaje del tiramuto, de este ejercicio, ellos van a poner en práctica todo lo que vieron en el periodo de canchas. Allá toda esa preparación, tenemos entonces a cuatro mil hombres que van a manejarse todos en acción conjunta bajo el mismo idioma. Correcto, unificando, pues. Unificando, pues. Estamos unificando completamente toda la universidad militar. El cerro más alto de toda la región, pues. 700 metros de altura. 700 metros de altura. Más alto. Y la última visión va a ser la visión de continuación. Exacto. Te recuerda, Jesús, Tito. El tiramuto, Cerro Los Leones, Las Galeras, Cerro Gordo, todos estos espacios que recorrieron. ¿Qué anécdotas tienes tú por allí de contarnos? ¿Qué recuerdas de todo esto? Bueno, recuerdo que usted estaba en tercer año. Nosotros estábamos en primer año, Tito. Y nosotros hicimos una marcha motorizada de aproximación hasta Miranda. Miranda, correcto. Desmontamos en Miranda. Eso queda fuera de esta carta. Y nos fuimos en una marcha ya de exploración y reconocimiento hasta Tinaquillo. Y en Tinaquillo establecimos una base de patrulla y dormimos. Y después ustedes comenzaban a comandar por tres días una marcha de exploración y patrullaje. Correcto. Hasta llegar a este sector. Nos soltaron, nos soltaron. Nos soltaron. Con brujula y mano. Y recuerdo que un compañero, nuestro, Pérez Araujo, sufrió como una baja de tensión. Y subiendo el tiramuto no hallaban qué hacer con el equipo. A mí me tocó llevar ese equipo. Y llegué hasta el tiramuto con el equipo mío y el equipo de él. Venía allá como un soldado cuajado, sargento. Para eso te hicieron de ese tamaño. Llegamos a ese tiramuto, pues. Los brigadieres, juntaban las escuadras. Y estaban incluidos todos los cadetes. Todos. De tercero, segundo y primer año. Y cuarto año era supervisado todo el ejercicio de navegación y exploración y patrullaje. Exactamente. Más de uno se perdió por ahí. Sí. Yo estoy escuchando los cuentos de ustedes, pero escucho los míos. Y el tercer año igual. Y el tercer año era como antes de escuadra. Y el castigo de nosotros era tomar aquí, tomar el tiramuto. Tomar. O sea, la unidad que le tocaba hacer el último asalto. Era un reto. Eran los castigados. No eran los castigados. Era una sanción, pues. Era una sanción. Entonces, bueno, es bueno implicar esto en lo que es el cambio de doctrina. Nosotros tenemos una doctrina actual, una filosofía auténtica, genuina, criolla, venezolana, que se está aplicando y la estamos viendo. Sí. Había una visión de mantener dividida la Fuerza Armada. Sí, señor. Cada componente con una doctrina, cada componente con un equipamiento. Y al momento de la integración, que lo permite ahora el sistema defensivo territorial, esa integración, al momento de la integración, bueno, era completamente anacrónico todo. Entonces, todos estos esfuerzos de ver a la Fuerza Armada como una sola, como un solo ente, como un solo cuerpo, como una sola alma, como un solo espíritu, con una sola doctrina, bueno, son los pasos que en revolución hemos dado para el fortalecimiento de la patria. Porque cuando hablamos del fortalecimiento de la patria, eso pasa por el fortalecimiento de una institución como la nuestra, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La explicación que nos han dado el viceministro de Educación y el rector de nuestra universidad y los directores de academia, debo felicitarlos por el grado de planificación exhaustiva, detallada, para que haya una ejecución descentralizada y, bueno, perfecta, pues. Hay que ver el esfuerzo que se hace para organizar una actividad como esta, pues. Un programa como esto, una maniobra de campaña como la que estamos desarrollando hoy con la Universidad Militar Bolivariana. Vamos a las canchas, vamos a ver, vamos a entrar en contacto ahora con los cadetes, a encontrarnos con esa juventud y a ver cómo la están pasando. Jefe del Núcleo Ejército Bolivariano de la Academia Técnica Militar, responsable de la cancha combate de área construida, bajo el método táctico de Residencia Revolucionaria. Vamos a ver, vamos a ver, porque estamos implementando cosas nuevas, cosas nuevas en lo táctico, para lograr mayor cohesión y mayor eficacia en el combate. Entendido, mirale jefe. Ese método táctico, bueno, ya le voy a pedir al rector que nos lo explique, porque es un método que hemos tomado para nosotros. Así es, mirale jefe. En UINA, con mucha identidad venezolana. Y ya he dado la orden de masificarlo. Entendido, mirale jefe. En todas las unidades operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Primero, el comandante Pelotón organiza su pelotón en este punto. Esta estación, ¿qué está aquí? Exacto, donde está la maqueta de la situación que ellos van a desarrollar allá arriba. Llama a su jefe de escuadra, según el EMTR, y le da todas las directrices de lo que van a hacer en el área urbanizada. Es importante entender que para nosotros, en cada cancha, la carga ideológica es muy importante. Nosotros, cuando llegan los cadetes, lo primero que se hace es, bueno, se hace la presentación de un héroe epónimo de nuestra patria y un hecho de la revolución. Díaz, ¿cuáles son los...? El héroe epónimo, aquí lo tenemos representado con el negro primero, mi general en jefe. Y el hecho de la revolución es el 13 de abril, antes el 11, cuando era en el golpe de estado nuestro comandante supremo, y luego el 13 de abril es rescatado por el pueblo venezolano. Luego de eso, es la carga, nuestra carga ideológica es importante para que todos los cadetes entiendan... Carga ideológica e histórica. ...histórica, entonces venimos al desarrollo de la cancha. Eso se hace en todas las canchas. Eso está positivo, es un valor agregado. Es un valor agregado, exactamente. Ya nos conecta con nuestras raíces, nos conecta con nuestra identidad propia. Así es. Si algún enemigo se encuentra descubierto, a proseguir la escuadra de ruptura avanzará hacia el punto número uno. Al llegar al punto número uno la despejará, en consecuencia se desplegará la escuadra de engaño. El pelotón, el equipo alfa de engaño se desplazará hasta el punto número dos. Muy bien, segundo brigadier, mi general en jefe, quiero mostrar un momento aquí para... Segundo gigadier, sensaciones. Gracias, mi general en jefe. Eso se trata, que ellos comanden con sus errores, con sus detalles, con sus nervios, pero ellos tienen que comandar, tienen que aprender a comandar para nosotros y lograr la cohesión. Claro. Y ellos tienen un reto de lograrlo, los comandantes cuadras, el equipo que está haciendo las veces comandantes pelotón, pero ellos tienen un reto de 23 días cohesionar a ese personal que tienen asignado. Sí. Y con eso, bueno, pasan el tiramuto, hacen toda su cancha, hacen el ejercicio contra la invasión limitada. Exactamente. Muy bien, felicito. Gracias, mi general en jefe. Asumiendo sus dotes de liderazgo, de líder, de líder, porque aquí en la Fuerza Armada todos tenemos una carga de liderazgo importante que se nos enseñó aquí, en estas academias, en estos espacios, en estos terrenos. Felicitaciones. Gracias, mi general en jefe. Servicio para continuar con el ejercicio. Adelante. Vamos para acá para la primera estación. Lo importante es que cada uno tiene el control del mando y la conducción de la escuadra del equipo. Exacto. Y cada quien sabe lo que está haciendo en el equipo. La abuela ahí está pidiendo la escopeta. Está pidiendo la escopeta. La escopeta. El escopetero va a salir y va a examinar, correcto, las bisagras. De qué lado. Que ellos se cambiaron para allá porque las bisagras están bloqueadas. Y el número uno, como es el que entra matando y el que entra despejando la zona, el número uno no puede tener obstáculo. La puerta abre así, ellos entran y despejan. Exacto. Uno limpio. Uno limpio. ¿Qué es limpio? Otro limpio. Uno saliendo. Uno saliendo. ¿Qué es saliendo? Uno saliendo. Todos estos están preparándose para pasar. Claro, ellos, exacto, todos pasan. ¿Quién va dirigiendo este oficial? Sí, esto es oficial. ¿Qué es la oficial que te dice? ¡Renito! 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 ¿Quién es el individuo de la patria? Los yanquis. ¿Los yanquis? Sí. El imperio yanqui. Sí, mi hermano. Un imperio, es un imperio. Ahí vemos, ya vemos cómo están destrozando un país soberano, Asiria. Se cualigaron allí un grupo de gobiernos, ni siquiera países, gobiernos, gobiernos sicarios contra un país soberano para destruirlos y para, bueno, sembrar allí la división, la destrucción, la devastación y para regenerar nuevamente una consecuencia que es el terrorismo. Entonces, hay una doble moral. O sea, siempre hay que identificar al enemigo. ¿Quién es el enemigo verdaderamente? En esta batalla que estamos librando nosotros, todos los días, ¿dónde está el enemigo? Entonces, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias, jefe. Y que tengan claridad, pues, siempre, entre estos conceptos. ¡Vamos! ¡Vamos, limpio! 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 La escuadra de combate de la escuadra de apoyo, mi general en jefe. Aquí los cadetes, el jefe de escuadra viene, dirige su escuadra, ordena entrar en batería. Aquí tenemos, esta escuadra de apoyo tiene dos metralladoras AFAC, un mortero 60 y RPG. Aquí ellos vienen, el ejercicio consiste en que ellos vienen a una misión de desgastar y detener un enemigo. Es el elemento de apoyo de fuego. Es el elemento de apoyo de fuego. Para nosotros en el MTRR es el elemento de fijación, pero es nuestro elemento de apoyo, así como lo conocemos. Correcto. Es lo mismo, pues. Sí. Y ellos vienen acá a un enemigo que viene por esta vía de aproximación, ellos hacen un desgaste y un retardo al enemigo, y luego se desenganchan y se van... Infante y Triago fue quien organizó esta cancha. Exactamente, mi general en jefe. ¿Qué más? Cuéntanos ahí, pues, Infante. Hola, mi general en jefe. Director de la Academia Militar de la Aviación. Una experiencia extraordinaria, mi general en jefe. Ver cómo los cadetes pasan a ser del combate individual a lo colectivo. Correcto. Un combatiente ya trabajando en equipo. Son cadetes del curso general, son ellos mismos que se están comandando. Y sigue interactuando los alfereces porque los alfereces son los auxiliares de instrucción de los oficiales. Poniendo a prueba su liderazgo natural, ¿no? O sea, realmente la universidad está en su esencia. Es un aprendizaje multidireccional donde ellos están interactuando constantemente, los alfereces supervisan la instrucción, los que hay hasta el curso general ya en comando, comandando su escuadra, comandando su equipo. Y desplegando también las iniciativas que tienen que desplegar para poder vencer los obstáculos que presentan el terreno. Ellos aquí en esta cancha tienen la oportunidad de disparar las armas colectivas, las comanda el mismo comandante de escuadra. Y ellos aprecian el poder de fuego, el alcance y los límites que tienen para cumplir la misión con esa hermana. ¿Dónde nos ubicamos para apreciar mejor el ejercicio? Aquí. Aquí mismo. Vamos a ver. RPD significa runoi protivotankovia granatomio, que en ruso eso quiere decir lanzador de granadas portátil. En Venezuela, nosotros ahorita estamos utilizando este tipo de granadas. Aquí tiene la granada OB-7B, que es una granada antipersonal, tiene un alcance máximo de 250 metros. Creo que esto es una de las armas más versátiles que tenemos, un arma individual, un alcance efectivo y que hace mucho daño. Es un poder destructivo importante. Con este momento se pueden utilizar cuatro tipos de granadas. La 7BR, la 7BL, que son las 7BR para los tanques de blindaje normal, la 7BL para los tanques de blindaje radioactivo, que tienen doble carga. Correcto. La OG-7B, que es esta, la granada antipersonal, y la TBG-OG, que es la granada termobárica. Termobárica. Bueno, el efecto es devastador. Esto, bueno, son los sistemas de armas que hemos adquirido para la protección de la patria. Cierto. Y me da mucho gusto que ustedes, los cadetes, se estén preparando en ellos. Entendimos. Bueno, vamos a ver. Blanco batido. Blanco batido, blanco destruido. Bueno, vamos a disparar este mortero 60 milímetros. Vamos allá a direccionar, allá es el objetivo, allá. En la loma. Cuando listo, granada en boca. Granada en boca, listo. ¡Fuego! Granada en el aire. ¿Qué cancha tenemos aquí, Félix? Explícanos. General, la gente, aquí tenemos la cancha de combate en escuadra. Esto es con fuego real. Sí, obviamente cómo están, ¿no? Guardia, academia. ¡Avanza! Todas las academias, ¿no? Armada, aviación. Es la integración. Aquí están haciendo fuego y movimiento, ¿o qué? Sí, porque este es la escuadra y ellos tienen que hacer fuego y movimiento. La dinámica consiste que, bueno, ellos son... Allá estábamos con el elemento de fijación, la escuadra de apoyo. Correcto. Ellos son la escuadra de ruptura. Correcto. El que rompe el dispositivo enemigo. Se supone que ese enemigo ya está fijado, que hay una maniobra de engaño, y ellos son los que entrarían para destruir al enemigo. Medidas de seguridad hay que extremarlas, ¿no? Sí. Fuego real. Fuego real. Y eso le da más realismo, pues, al ejercicio. Y, bueno, la cuestión, usted ve aquí a su comandante de escuadra, bueno, comandando, pues, a su personal, que tiene sus dos jefes de equipo, y cada jefe de equipo tiene dos binomios. Aquí ellos van avanzando por equipo. Vamos a verlo, pues, vamos a verlo. De una posición... Ajá. Pásese adelante. Ahí inicia el desplazamiento, donde se... Lo que le explicó mi general Osorio, el binomio clarón avanza hasta la amarilla, observa a los enemigos sobre la loma, y llega allá y le da la información al resto de la escuadra para que avance. Ajá. Luego de ahí, por dos equipos, donde un equipo se desplaza adelante y llega a la primera línea de obstáculo que se encuentra allá, y empieza lo que es el fuego y movimiento, donde un equipo apoya, mientras el otro se desplaza hasta llegar a la otra línea. Usted es una reflexión, Félix, ¿no? Usted es un joven piloto de su COI. COI 30. Y en los términos y los conceptos como lo está manejando, ¿no? Así es. Ah, Infanti Triago. Ese es producto precisamente de la integración, precisamente de hablar un solo idioma, porque nosotros no podemos ir a la guerra sin, con una diversidad de códigos, como estábamos previamente, pues. Entonces, a mí me satisface mucho, compañeros, compañeros, mandantes de componente, mayores generales y almirantes, que un capitán, piloto de su COI 30, MK2, que esté hablando en los términos que está hablando. Son propios prácticamente del ejército, pero se ha hecho de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicito. Gracias. ¿Quién es el héroe epónimo? El capitán Manuel Ríos. Capitán Manuel Ríos. ¿Será este que está por aquí? Sí. Nadie. Está representando un ícono de la aviación militar, ¿no? Cierto, me da esto. Bueno, te felicito. Y se le explica aquí a la gente quién fue Manuel Ríos. ¿Tú mismo le explicas a los cadetes? Sí, le doy una reseña histórica de quién fue el capitán José Manuel Ríos. Explícanos ahí brevemente, pues, quién fue. Manuel Ríos fue el primer piloto venezolano que tuvimos nosotros acá, en nuestra patria. ¿Por qué? Porque anteriormente los pilotos que se encontraban acá eran franceses. ¿Qué pasa? El capitán José Manuel Ríos llega acá y le llama mucho la atención. Allí él se empieza a estudiar para ser piloto militar venezolano. Y allí él se convierte en piloto militar en el año de 1921, que fue su primer vuelo en el caudrón G3, que es el avión que se encuentra en el comedor de la cadena militar de la aviación hoy en día. Es una réplica exacta de él. Claro, porque Meyer Valdós se formó allá, en Alemania, ¿correcto? Se vino aquí a Venezuela, pero después de la guerra, pero se formó allá. O sea que el primer piloto formado aquí fue... El capitán José Manuel Ríos. El capitán José Manuel Ríos. Muy bien, vamos pues, vamos a seguir, pues. El capitán José Manuel Ríos. Bueno, otra cancha de entrenamiento, de entrenamiento para los cadetes. ¿Cómo se llama esta, Félix? Esta cancha se llama combate en equipo con fuego real. Con fuego real. Con fuego real. Pero a la misma vez, hay que asumir las medidas de seguridad correspondientes para que no haya ningún incidente. ¿Tú también estás encargado de esta... Correcto. ...cancha? General de brigada Infante Triago. Está repitiendo. Casi que dueño de todas las canchas de las maniobras 2018. Cuéntanos, Infante. ¿Qué vamos a conseguir aquí? Mira, jefe, aquí también en esta cancha estamos desarrollando el método táctico de resistencia revolucionaria. En este caso, ya estamos yendo a la parte de lo que es el combate en equipo. La escuadra está integrada por dos equipos. Dos equipos. Aquí se entrenan, son los... Equipos. El jefe de los equipos con sus dos binómetros. Exacto. Entonces ellos hacen, se les repasa toda la parte teórica de lo que es el concepto de combate en equipo. Nuevamente le repasamos todo lo que es señales de brazos y manos, las 12 disciplinas. Se les repasan las medidas de seguridad y lo que corresponde a todo lo que es el ejercicio del fuego real en el polígono. Entonces eso se lleva a la cancha y ya ellos ahí, los cadetes del curso general, se desempeñan como jefes de equipo y ellos son los que dirigen, o sea, controlan a su equipo. Y supervisados por alfereza igualmente, que son los auxiliares de instrucción. Bueno, vamos a ver una... ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo están haciendo los cadetes? Los cadetes pasan ahí y el trinomio, que está conformado por el jefe de equipo y el primer binomio, y es el equipo brazo. Están encargados de agarrar los tres cargadores y pasar el primer obstáculo que está de aquel lado. Ok. El binomio alfa se queda aquí y el alfere es encargado de entregarle los cargadores. Ese binomio aprovisiona aquí detrás del fuselaje. Y esperan a que el otro equipo pida apoyo. ¡Bravo, polla! Vamos a ver. ¡Alta, polla! ¡Bravo, bolsa! ¡Juego! Bueno, equipo Venezuela, por la patria, por nuestra independencia. ¡Avanzar! Equipo bravo, apoyar. Equipo alfa, ¡avanzar! Equipo alfa, ¡apoyar! Equipo bravo, ¡avanzar! ¡Avanzar! Equipo bravo, ¡apoyar! Equipo alfa, ¡avanzar! Equipo, Venezuela, por la victoria, por nuestra independencia y soberanía. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Equipo, ¡vamos! Listo, ¡vamos, pues! Equipo, ¡venezuela! Equipo, ¡venezuela! Equipo, ¡venezuela! ¿Qué vamos a hacer? ¡No, barra! Bueno, ya vamos llegando al patio de formación del campamento del ejército. Luego de pasar por algunas canchas de instrucción, hemos podido presenciar todos. La calidad de la instrucción que se está impartiendo en el terreno, debo muy sinceramente felicitar al rector de la universidad, militar bolivariana, a todos los directores de academias militares, a todos los que han hecho posible este esfuerzo, este gran esfuerzo humano, logístico, este gran despliegue. Esto nunca lo habíamos visto de esta magnitud. Y bueno, vamos a hablar con los cadetes, pues. Vamos a conversar con los cadetes, que ya están en formación. ¡No vengan! ¡La patria sigue! ¡Independencia es para la sanidad! ¡No es la calle! ¡Venezuela es el rey! He querido venirme hoy al encuentro de ustedes, el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en este caso el equipo de parte del alto mando militar, del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es importante tener dimensión de lo que hemos logrado concentrar aquí, en los terrenos del Centro de Adiestramiento José Laurencio Silva. Es impresionante ver desde el aire el gran despliegue, el gran dispositivo, la gran organización que han puesto en ejecución los cadetes de nuestra universidad militar, bueno, para pasar su periodo de campo aquí, sus maniobras de campaña necesarias para complementar nuestra formación como combatientes individuales y también como parte de un equipo en lo colectivo. el terreno, la mejor aula del soldado. Y comentaba con mis compañeros del alto mando, comentaba que cuán diferente es lo que vemos hoy en el rostro de ustedes, en la organización misma de la universidad, lo que vemos aquí en el terreno, la instrucción, la calidad de la instrucción a lo que nosotros veíamos hace 30, 35 años atrás. Porque en estos mismos espacios, por estos mismos espacios, pasamos todos nosotros. Recordamos siempre al comandante Hugo Chávez, al capitán, al capitán Hugo Chávez por estas tierras, en este centro de destramiento. Lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha admiración. Fuimos de esos, de esos hombres privilegiados que tuvimos que tuvimos el honor de compartir directamente con él. Y así como ustedes lo vieron de presidente, así era de soldado. El comandante Hugo Chávez era un hombre auténtico. Así como lo veía uno, aquí, en el PAO, con su casco de fibra encima, con su uniforme de campaña, ese mismo soldado fue el mismo que lo vimos un 8 de diciembre de 2012, despidiéndose de nosotros. El mismo. El mismo soldado. ¿Y qué clase le dio el comandante Hugo Chávez de política a los politiqueros que destruyeron este país? Cadetes, hay que saber bien identificar el enemigo. ¿Dónde está el enemigo? El enemigo no está aquí, entre nosotros. el enemigo no está en la revolución bolivariana, no es la revolución bolivariana el enemigo de la patria. No. Los enemigos de la patria están por allá, más allá de nuestras fronteras, buscando intervenir en nuestra patria. Buscando sanciones, boicotear a nuestra patria. Es la conducta estructural de lo que es la oligarquía venezolana. Ya lo hizo una vez, lamentablemente, lamentablemente, un soldado también que cayó en la tentación de la oligarquía, José Antonio Páez, que representando el Partido Conservador pidió también la intervención a Estados Unidos por allá por 1848. Y el imperio veía a Páez como la posibilidad y la opción, porque era el hombre que representaba los intereses de las élites. lo mismo sigue pasando hoy en día. Una oligarquía pidiendo intervención en Venezuela, pidiendo boicotear nuestra economía, perturbar la paz, perturbarla, y buscar una guerra civil, matarnos los unos a los otros, y después una intervención. Eso no puede ocurrir en Venezuela. El que tenga claro la historia de Venezuela no debe haber confundidos. El alcance de este proyecto está allá en el horizonte, que es un proyecto de libertad plena, de independencia, de cero tutelaje con nadie. jóvenes, cadetes, le doy gracias a Dios por haberme hecho soldado de esta Fuerza Armada. Le doy gracias a Dios y ser soldado de una Fuerza Armada como esta, con la historia que tiene, bueno, no cualquiera puede ser soldado. estamos sometidos a todas las pruebas y solamente los duros quedarán abrazados a esos mástiles de esos buques y cuando pase la tormenta y lleguemos a puerto, bueno, nos veremos las caras. Maravilloso el nivel de integración y aquí en el terreno, en el terreno nos hacemos más amigos, aquí en el terreno nos hacemos más compañeros, aquí en el terreno nos hacemos más solidarios los unos a los otros, aquí en el terreno es cuando el soldado está en su ambiente natural, en el terreno, el terreno, uno de los factores pues fundamentales para el estudio del arte militar y la aplicación de la ciencia militar exijan cadetes porque el liderazgo hay que ejercerlo tanto de arriba hacia abajo pero también de abajo hacia arriba, bien entendido y con disciplina, más calidad en la educación exigiendo con disciplina con obediencia y con subordinación porque esa es precisamente la tarea que nosotros tenemos que asumir como verdaderos revolucionarios yo les traigo un saludo del presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de la fuerza armada dejar también mi admiración que siento por ustedes jóvenes militares y pedirles unidad unidad así que ante cada agresión que venga desde afuera de donde venga como decía Bolívar me es igual pelear con España luchar contra España que contra el mundo entero si todo el mundo ofende a Venezuela de donde venga la ofensa la agresión un parado porque aquí hay dignidad aquí hay dignidad entonces queridos jóvenes hijos de la vida le pido pues que nos mantengamos con mucha disciplina con mucho profesionalismo en mucha unidad y siempre defendiendo los principios principios bolivarianos revolucionarios socialistas y chavistas así pues que es un abrazo para todos y que Dios lo bendiga hemos llegado al final de este programa especial desde aquí desde el fuerte de los caribes en el centro de adiestramiento de combate José Laurencio Silva en unión con nuestros cadetes con nuestra juventud militar bolivariana y patriótica hemos venido a constatar su grado de adiestramiento su preparación y nos vamos reconfortados de retorno a Caracas hemos pasado por todas las canchas la gran mayoría de ellas hemos visto la calidad de preparación de la instrucción y hemos visto unos cadetes con una preparación y un espíritu militar como nunca antes felicitaciones a todos los cadetes a toda la juventud militar bolivariana de nuestra universidad militar bolivariana de Venezuela unidos así como estamos integrados así como estamos imposible no obtener la victoria y la victoria la vamos a obtener en unidad con conciencia la vamos a obtener en conocimiento perfecto de cual es la amenaza que se cierne sobre Venezuela y quien es precisamente aquel que quiera dar al traste con el pueblo de Venezuela con su moral con su actitud con su cohesión y con su unidad como decía Bolívar tenemos que fundir el espíritu nacional con el todo y el todo es el pueblo y la fuerza armada así que desde aquí desde este centro de adiestramiento de combate le decimos hasta luego a Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre venceremos y la Axis de la Iglesia italiana cinco y la fuerza armada y la fuerza armada y la fuerza armada Yo sé que los representan, se los quisieron por parte Las dudas y satisficios que han podido pasar La calle de la dirección, por la muerte mutuamente Hasta la militar, la indicación se hace que nos remete La calle de medios oficiales, que no hay paje tan presente La guía de medicina, son felices compartientes Gracias, comandante Chávez, la cifra es deficiente Para nuestras comparaciones, ustedes ya por siempre Esta es su revolución, siga su ola creciente El gato de Venezuela, los afuera están pendientes Queremos placer de amor, que la nación se complete El sonado para alguien, así cuenta lo que suente Para que el nivel de suena ya pase eternamente Gracias